Buenas gente, ¿cómo están? Hoy vengo a hablar sobre la mecánica de alimentar a nuestro Digimon. Esta información va a servir tanto para aquellos que jugaron la versión original como para quienes estén interesados en este remake. Para empezar tenemos que entender que cada Digimon tiene horarios específicos en los cuales va a querer comer. En este ejemplo vamos a usar a Agumon. Agumon tiene 6 horarios de comida, a la 1am, 5am, 9am, 1pm, 5pm y 9pm. Estos horarios siempre van a ser los mismos para Agumon. Hay Digimons que tienen más o menos horarios en los cuales van a pedir comida. Incluso los que se encuentran en la etapa bebé o en entrenamiento no poseen un horario específico, sino que más bien se manejan según cuántas horas han pasado en el juego. Ahora bien, cada uno de nuestros compañeros tienen un parámetro invisible llamado energía que va de la mano con la necesidad de la comida. Veamos al Digimon como un vehículo y su tanque de gasolina tiene una capacidad máxima de puntos, en los cuales no se puede subir más, un valor mínimo que siempre va a ser cero y un valor intermedio que sería lo requerido para que nuestro compañero se encuentre conforme. Los valores en pantalla son los de Agumon. Cada comida que existe en el juego va a subir el parámetro de energía y del peso de nuestro Digimon, pero el peso es algo que vamos a hablar en otro video. Al alimentar a nuestro compañero, si el parámetro del valor requerido en la energía ya es igual o mayor al que necesitamos tener, nuestro Digimon estará satisfecho y la burbuja de la comida desaparecerá hasta el próximo horario. Darle de comer cuando no tiene esta burbuja posee un 20% de posibilidades de que el Digimon lo rechace. Alimentarlo cuando no tiene hambre no equivale a un error de cuidado y sirve como opción para dejar su parámetro de energía más alto para que en el próximo horario de comida sea más fácil que esté satisfecho. Si no alimentamos a nuestro Digimon pasado un tiempo de que tiene la burbuja encima, esta desaparecerá. Y si el parámetro de energía es menor al requerido, entonces se nos va a contar un error de cuidado. En cambio, si el parámetro de energía es el requerido, entonces la burbuja desaparecerá y no se nos va a sumar ningún error de cuidado. Recuerden que este valor es invisible, por lo cual puede pasar desapercibido. Y cada Digimon pierde cierta cantidad de energía luego de cada hora en el tiempo del juego, lo que sería un minuto en la vida real. Nuestro ejemplo hoy es Agumon y él pierde 5 de energía cada vez que el reloj da una vuelta. Además, cada uno de nuestros Digimons tiene un alimento favorito. En el caso de Agumon es la carne común. Y al alimentarlo con ella va a sumarse un 40% adicional al parámetro de energía. En el juego original no se nos daba mucho detalle de esto. Por lo cual yo agregué una reacción de un emoji al momento de que alimentemos a nuestro compañero con su ítem preferido. Y que esta información nos sirva para el futuro mientras lo estamos criando. Sacar provecho de nuestro inventario siempre es algo positivo. Y bueno, ya para finalizar el video quiero agradecer al usuario SeedMontage, el cual es a día de hoy uno de los pioneros que han logrado sacar a la luz como funcionan todas estas mecánicas del primer Digimon World. Y que gracias a él hoy todo este trabajo que estoy haciendo es mucho más fácil. Ya que no tengo que andar inventando otro tipo de variables y demás para que las cosas funcionen de una manera parecida. Voy a dejar el enlace de su Discord en la descripción de este video que a estas alturas puede considerarse como ya una comunidad para todos aquellos fans de Digimon. Y bueno, nada. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos estaremos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!